Hola y bienvenidos a mi canal Valeria's Channel Como ven en el titulo, en el video de hoy Les voy a enseñar mis mejores TikToks Y bueno, antes quería decirles que bueno Este es el primer video del 2019 y estoy muy alegre Bueno, comencemos En un chico malo, no, no, no Afuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no Tú ya no estás dentro de mí Que se han podrido las flores aquí Oh, LB sing Oh, na, na, na 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 Solo cuando llueve me buscas Solo cuando hay frío te asustas Sabes que tu fuerte es pedir perdón Sabes que en el fondo tengo la razón Para decir la verdad Ya no hay nada que hablar I can swear, I can joke I say what's on my mind If I dream, if I smoke I keep up with the guys And you see me holding up my middle finger No hay nada que hablar No hay nada que hablar No hay nada que hablar De mi madre He hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino, solo vuelve Solo quiero Listen to my heart, beep, beep, beep Saying do you love me, me, me But I'm wearing your own, so I put you in a song beside my heart, beep, beep, beep